No hay resistencia sin arte, creo que esto viene a reivindicar también la cultura como expresión social y como derecho al acceso a la cultura y garantizar a todos los jóvenes, a todos los pibes, a todas las pibas el acceso a la cultura. Lograron poner en pausa cuestiones importantísimas de su vida, poner en pausa sus proyectos personales para cuidar a otras generaciones. Qué acto amoroso, valioso y absolutamente transgresor el de cuidarse ustedes para cuidarnos a nosotros. Nos merecemos un nuevo tiempo, que ese tiempo es el tiempo del reconocimiento en el esfuerzo de cuidado que hicieron ustedes para cuidar a otros, pero también es el tiempo de disfrutar con los otros y las otras la vida. Sembrar cultura para cosechar libertades. Y este programa que estamos llevando adelante tiene que ver con eso, tiene que ver con el momento de renacimiento, de revivir que estamos viviendo. Somos sobrevivientes en un tiempo terrible, tenemos que celebrarlo. Pero un pueblo necesita también alimentar su alma y el alma se alimenta del arte. El arte es este programa que llamamos Más Cultura, que está destinado a los jóvenes y a las jóvenes y a las jóvenes. Lo que les estamos diciendo es, cultiven el alma, cuiden su alma, porque consumiendo arte y consumiendo cultura cuidamos el alma. El alma es mucho mejor cuando la cultura está viva, cuando el arte vive, el alma es mucho mejor. Gracias.